¡Gracias! 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 Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pues señores y señores, este es el inicio de las novenas, como le llaman aquí, que es una novena que se le reza a San Pablo, santo patrón de este pueblo tradicional, que tiene mucho patrimonio cultural, que bonito lo bonito, lo moví tanto pero me bajé de la banqueta, y bueno pues, llegan aquí, junto a la puerto del atrio, que van a llevar todo de enorme y hermosa la imagen de San Pablo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La ciudad de Guadalupe 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 Gracias. 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 Qué bonita procesión. Cuánto. Cuántas devociones. San Pablo, cuanta devolución, muy santísima, produciendo en esta región de San Pablo, en los coapos del municipio de Nuevo México, bonito, bonito, bonito. ¡Gloria al Padre, alegría al Espíritu Santo! ¡Le triste, Señor, el Padre del Cielo, que contiene en sí toda la felicidad!